¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Que valenta feliz! ¡Vamos a decir! Con ganas de venir a verte Te he controlado Te subo a todos lados ¡Casiortuna! Jugadores que te va pasando La bala del Padre ¡Nosotros te va a estar! ¡Nosotros te va a estar! Y si no se lesionaba Felicia Y sin Quino no se ahogaba Para mí el partido lo ganábamos por más goles Porque se daban Se daban el partido Para terminar y liquidarlo de contragolpe Así que para mí, muchachos Fue excelente La asimilación A todo lo que hablamos Por ahí nos pudimos haber aprendido un poquito atrás Quizás sí que lo complicó El chiquito que entró, pero fueron 10-15 minutos En el segundo tiempo Después me parece que son todos méritos nuestros La inoperancia de ellos O sea, ellos no es que raro Ellos no sabían cómo entrar Cómo hacer y terminar Tirando centro nomás Y nosotros bien a nivel defensivo Así que por supuesto las felicitaciones Van uno a uno San Justino Y en el primer tiempo se terminó Uno a uno San Justino Y el equipo de deportivo 15 Así que tenemos todavía Ahora seguramente si van escuchando Van a saber cuál puede ser el próximo rival Vamos a echar en agua a esos pelos ¿Eh? Echar el perfume A la chiquito que te echaron nunca Nosotros Vamos a seguir en lo nuestro Tenemos cielo abierto Muchachos Y ahora Max nunca Max nunca con cielo abierto ¿Eh? A seguir trabajando de la misma manera El lunes mañana tienen descanso El martes 14.30 En el preio de Santo Tomé ¿Eh? Porque jugamos el miércoles Con la primera liga Para ya hacer algo de fútbol Y bueno, resolver Cómo vamos a jugar con gimnasia Ese partido de la liga ¿Eh? Los felicito a todos ¿Eh? Orgulloso De ustedes Y otra vez Ganó el equipo Ganó el equipo Mientras sigamos jugando el equipo Vamos a seguir Para arriba ¿Eh? Muy bien ¡Aplausos!